Bienvenidos amigos del canal Visitantes Nuevos, Apasionados de la Tecnología y la Educación Ayutix. Canal donde incentivamos la idea de compartir nuestros conocimientos con el solo objetivo de mejorarnos como docentes. Versión 2019 del concepto de funciones de programación en C. Seguramente vamos a hacer dos partes, en una de esas hacemos una tercera parte acerca del concepto de funciones. En la primera parte vamos a ver las funciones de tipo void y las funciones que tienen tipo de retorno. Y en la segunda parte lo que vamos a ver es el concepto de punteros, para entender los pasajes de parámetros. Les recuerdo de suscribirse al canal, den like si lo creen conveniente, dejen sus comentarios y saludos. Y después de una breve intro comenzaremos a ver el concepto de funciones. El concepto de funciones es uno de los conceptos más importantes de la programación. Nosotros ya hemos dicho que la variable era el átomo de la programación, podemos decir que el concepto de funciones es una de las habilidades que debe tener el programador para poder hacer que su sistema se pueda dividir en la mayor cantidad de partes posibles y conectar todas estas partes. Cada una de estas partes deben ser funciones. Cuanto más pequeña es una función, cuanto más simple es una función, más fácil es encontrar cualquier problemática en referencia a la misma. Si nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es primero el concepto de funciones. ¿Qué es una función? Una función van a encontrar el concepto de que es un subalgoritmo, un subprograma, una subrutina, que está compuesta, que tiene un cuerpo de instrucciones que realizan una actividad, una tarea, están programadas con un propósito específico. Las funciones en lenguaje C tienen este formato que tenemos acá. El tipo de retorno, que es obligatorio ponerlo, en este caso es una función void, no retorna nada, pero cuando tenemos funciones que realizan una acción, como en este caso mostrar un mensaje, tenemos que poner que es void, porque no está retornando nada, sino que realiza una acción, muestra un mensaje. Después el identificador de la función, esto es igual que en las variables, el identificador lo que hace es describir la actividad de esa función. Si la actividad de esa función es mostrar el mensaje a la mundo, se me ocurre que tranquilamente, por más que esté mal escrito en la presentación, la idea de ese identificador es que muestre el mensaje a la mundo y por eso se llama hola mundo mal escrito. Los parámetros que son las variables que permiten alimentar al funcionamiento de la función o del procedimiento van entre estos paréntesis que tenemos acá. En este caso, esta función no lleva ningún parámetro, o sea, no necesita nada que venga del exterior para poder realizar la acción de mostrar este mensaje. Por eso es una función que no tiene parámetros. Por supuesto, después vamos a ver, fundamentalmente en la segunda parte, exactamente qué tipos de parámetros existen. Y el cuerpo de la función, que lo que hace es, serían las líneas de código, las instrucciones, los pasos que sigue esa función para cumplir con la tarea para la que fue programada. Nosotros nos vamos a centrar en ejemplos, y esto les pido por favor que vean todos los ejemplos porque son todos muy importantes, que van desde una función muy, muy, muy simple hasta una un poquito más, más compleja. Ahora vamos a ir a CodeBlock, vamos a ir a programar y vamos a ver cómo llamamos a estas funciones, cómo las programamos y cómo las utilizamos. Vamos a centrarnos en este primer ejemplo que tenemos acá, de funciones, donde programamos la función HolaMundo. Me voy a ubicar acá, como para que quede visible, voy a hacer clic. Lo primero que quiero que identifiquen es, esto lo voy a dividir en tres partes para que empecemos a visualizar cada una de esas partes. En la primera parte que tenemos acá arriba, lo que tenemos se denomina prototipado. Fíjense que si yo digo Void, HolaMundo, abro paréntesis, cierro paréntesis, punto y coma, es exactamente la misma declaración que tengo acá abajo de la función. Esto se llama prototipado. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza arriba del main para declarar todas las funciones que nosotros vamos a programar en este archivo. Las declaro acá arriba para que el main identifique que existe una función que está programada debajo de mi main para evitar problemas o errores que a veces tira CodeBlock cuando nosotros intentamos compilar. Es mejor prototiparlo. Tiene una explicación, va leyendo el archivo y si por ahí yo utilizo esta función acá y lee solamente hasta la finalización del main, puede ser que a veces no identifique alguna función. Mucho más cuando empezamos a tirar líneas de código. Bien, lo segundo que quiero que vean es que la función main está aislada de la función HolaMundo. Todas nuestras funciones no las vamos a programar dentro de estas dos llaves, las vamos a programar afuera de nuestro main. Dentro de nuestro main lo que vamos a hacer es utilizarla, lo que se denomina llamada a la función. En este caso es una función muy simple. Yo lo que hice fue encapsular este printf, le puse un nombre, abrí llave, cerré llave, no tiene tipo de retorno. Entonces le puse void, le puse un identificador, no tiene parámetros, entonces dejé los paréntesis vacíos. De manera muy simple, llamé a esta función desde este lugar. Como no retorna nada, directamente pongo el nombre de la función, abro paréntesis, cierro paréntesis y pongo punto y coma. El retorno cero viene directamente y lo que hago es llamar a esta función. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con funciones? Bueno, ahora después vamos a ejecutar esta función. Vamos nuevamente a nuestra presentación en Prezi y lo que vamos a ver son las ventajas de esta función. Y después vamos a volver a CodeBlock para probar nuestras funciones. Disminuir la cantidad de líneas de código. Por supuesto, en estos primeros ejemplos no vamos a ver esa ventaja. Disminuir la cantidad de errores. Cuanto menos código escribimos, vamos a disminuir la cantidad de errores. No tenemos dudas de eso, creo que es bastante lógico. Reducir la complejidad de un programa. Esto es muy importante porque nosotros, como les decía, el identificador de la función, o sea, el nombre de la función, lo que hace es darle nombre a esa función. Si yo tengo que cargar un alumno, le voy a poner añadir alumno, cargar alumno, alta alumno. Entonces yo ya sé que esa función lo que hace es dar de alta un alumno. Y todo lo que implica eso. Pero es una función simple, es una tarea simple. Eliminar código duplicado. Imagínense ustedes, vuelvo a decirte, por ahí el mejor ejemplo no es el de este porque es una línea de código. Pero vamos a ejecutar después la función y les voy a mostrar todas estas ventajas. Vamos a nuestro CodeBlock. Y fíjense que el resultado es Hello World. Voy a cerrar mi aplicación y lo que voy a hacer es volver a llamar esta función todas las veces que lo necesite. Cuando yo ejecute esta función, se va a volver a ejecutar la misma y va a mostrar este mensaje cuatro veces. Porque yo llamé a mi función cuatro veces. A esto me refiero. Yo no tuve que volver a escribir la función. Ese cuerpo de la función que ahora está compuesto por una línea de código, las veces que yo lo haya escrito se va a volver a ejecutar simplemente con una llamada dentro del main. Esta, por supuesto, disminuye la cantidad de errores, simplifica los problemas. Lo que hablábamos acá. Elimina código duplicado. O sea, yo no tengo que volver a escribir nuevamente mi código. Me permite reutilizar, como dije recién, reutilicé esa función. Mejora la elegibilidad porque seguramente nosotros, cuando creemos una gran cantidad de funciones, las vamos a ir guardando en módulos y para que sea más fácil reutilizarla. No solamente dentro de esta aplicación, sino tal vez en otras. Por eso, el concepto de funciones es un concepto muy importante. Es mucho más en este paradigma estructurado, que es el que nosotros estamos abordando desde el lenguaje C. Vamos a volver a CodeBlock y vamos a comentar este ejemplo y vamos a ir con un ejemplo un poquitito más complicado. Es una función, en este caso, que suma dos números. Lo que les estoy mostrando acá es la función. Fíjense que lo que estoy haciendo en esta línea de código es declaro tres variables de tipo entero. En esta parte cargo esas variables, o sea, le doy información a esas variables. En esta parte que tenemos acá, las voy sumando. Y en esta otra parte voy a ir mostrando el resultado de la operación matemática. Voy a repasar. Fíjense que acá, ya que estamos, repasamos algunos conceptos. Declaro una variable entera, otra variable entera. Y esto lo declaro y lo inicializo en cero. Acá lo que estoy haciendo es cargando las variables, num1 y num2, y acá realizando una operación aritmética de suma. Y fíjense que puedo mostrar el resultado de suma de esta manera, con la variable suma, o directamente sin declarar la variable suma y ahorrándonos este paso puedo sumar num1 más num2 dentro de un printf. Eso también se puede hacer. Vamos a la llamada a la función, que tenemos acá arriba. En la llamada a la función, lo que estamos haciendo es, dentro de nuestro main, poner el nombre exactamente igual que el que tenemos acá, que es el nombre de la función, no contiene parámetros, así que lo único que nosotros hacemos es llamar a esta función. Cuando llamamos a esa función, va a meterse dentro de la función y realizar todas estas acciones. Lo que sí me gustaría que de este ejemplo nos quedáramos es que esta función realiza la suma de dos números, pero también los muestra. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que está haciendo varias cosas. Ya eso me tiene que hacer ruido. Lo que estamos haciendo es empezando a programar funciones y no estamos retornando, no manejamos parámetros. Y entonces, al no tener esos conocimientos, esta sería una manera de encapsular ese código. Es cierto que yo también desde acá lo que puedo ir haciendo es hacer un control C y reutilizar mi código en otra parte del programa y sumar las veces que yo quiera. En este caso, si yo ejecuto, me va a pedir dos veces que cargue los números. En la primera operación, cargo 20, cargo 30 y ahí me muestra el resultado. Y me dice la suma de los números es 50 y acá, como no tiene un barra N en esta parte, como no tiene un barra N, se me junta el 50 con el ingreso del número. Bien, entonces, lo que me pide ahora es que ingrese nuevamente el número, voy a ingresar 25 más 26 y me va a mostrar 51. ¿Por qué pasa esto? Obviamente pasa porque yo estoy llamando dos veces. Si llamara tres veces, me pediría tres veces y me mostraría el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que acá, a diferencia del otro, tenemos unas cuantas líneas de código. Pero como crítica a esta función es que esto no está bueno porque yo estoy sumando dos números pero siempre que sumo dos números no quiere decir que tenga la intención de mostrar esa suma. Entonces, que lo muestre es una acción que debería estar por fuera de la función. Pero vamos a ir aprendiendo cómo hacer eso porque hay que entender otros temas que vamos a ir viendo en los ejemplos que siguen. Hemos llegado al final de esta parte donde hemos analizado varios conceptos. Es necesario, tengan paciencia, ponerse a programar todos estos ejemplos, probarlos, ejecutarlos, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder fijar temas nuevos, conceptos nuevos, palabras nuevas y una forma de programar muy diferente a la que veníamos utilizando. Como les decía, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, saluden y siempre que se haga con respeto, cualquier consulta estamos a disposición a través de los comentarios. Saludos y hasta la próxima.